Gracias, buenas tardes. Desde tempranas horas de este miércoles, lavadores se lanzaron a las calles a quemar neumáticos y lanzar desperdicios a las calles en reclamo de que según dicen las autoridades lo despojaron de las bombas de agua que utilizan para lavar vehículos, además de que supuestamente les rompieron los tinacos. Los policías también tiraron una bomba y sacaron como 10 muchachos malos ahí, de la que estaban practicando ahí, estaban haciendo deporte. La policía y el ayuntamiento vienen con una presión de quitarle las máquinas donde ellos están ganando su dinero. Estos jóvenes reiteraron que son padres de familia y que no desperdicien agua, ya que las compran en camiones cisternas. Uno no tiene ninguna culpa de que caiga sequía, eso es papá Dios que no manda agua del cielo. Hay pilas de gente que le sacan la piedra a los ríos y la tierra a los mares, que eso sí le hacen daño a la tierra, de verdad. Uno no tiene ninguna culpa, porque cuando uno viene a gastar, un ejemplo, 10 galones de agua, y esa gente ha gastado 100.000 galones de agua. Uno tiene su lavadero ahí, lavando más carros, que eso es lo que uno hace, para no mantener esos chamaquitos, que es así que uno lo puede mantener, porque dime tú, no hay empleo para nadie en este tiempo. La casa había advertido a los lavadores de vehículos informales que solo podrían trabajar dos días a la semana debido a la escasez de agua que afecta al país. Pese a la medida de las autoridades, estos jóvenes advierten que continuarán en las calles lavando vehículos. Es todo lo que tengo por el momento, yo retorno con ustedes.